El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó el compromiso del gobierno de Colombia en la lucha contra los cultivos ilícitos. Durante la reunión de líderes internacionales en la sede de Naciones Unidas sobre el problema de las drogas, el mandatario norteamericano aseguró que trabajarán en conjunto para erradicar la producción de coca en el país sudamericano. Colombia recibió un espaldarazo por su trabajo contra el flagelo de los cultivos ilícitos. Durante la reunión titulada El llamamiento global a la acción sobre el problema mundial de las drogas convocada por las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump elogió el compromiso de su homólogo Iván Duque para erradicar las plantaciones de coca que cada día aumentan en el país sudamericano. Muchas naciones están actuando. El nuevo presidente electo Duque de Colombia tenía como campaña electoral la lucha antidrogas. Era uno de los temas importantes. Queremos felicitarle por su gran victoria. Queremos trabajar con su nuevo gobierno para erradicar la producción de coca en su país. Todos debemos colaborar para desmantelar la producción de la droga y acabar con la adicción. Este respaldo tranquiliza a los colombianos, pues en días pasados el presidente Trump había amenazado con eliminar la certificación a Colombia en lo relativo con la lucha antidroga. Es decir, que el país podría entrar en la lista negra donde figuran las naciones que han incumplido sus compromisos internacionales contra el narcotráfico. Líderes de 31 países que presidieron la reunión en el marco de la Asamblea General de la ONU firmaron un compromiso para combatir este flagelo, reduciendo la demanda, acabando con el suministro de drogas ilícitas y reforzando la cooperación internacional. 130 países firmamos una declaración para no desfallecer en la lucha contra las drogas. Enfocarlo desde la prevención, entendida además como una función de la salud pública, de la promoción de buenos hábitos, al mismo tiempo desmantelar las redes de lavado de activos y las redes de narcotráfico. Lo otro que es muy importante es ese desmantelamiento de los cultivos ilícitos y una transición hacia cultivos ilícitos de manera sostenible. Aunque el compromiso en la lucha antidroga es internacional, los ojos del mundo están puestos en tres países en particular, entre ellos Colombia, considerado hoy como uno de los mayores productores de coca junto a México y Afganistán. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exaltó el trabajo del país suramericano por mantener los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. En una reciente visita a Colombia me impresionó el compromiso del pueblo con la paz, reafirmado ahora por el presidente Duque. Según datos de Naciones Unidas, anualmente 31 millones de personas en el mundo son atendidas por consumo de drogas y 450 mil mueren por sobredosis. Esta es una de las razones por las que Colombia trabaja por rebajar la producción estimada de cocaína y cultivos de coca en un 50% para el año 2023. Diana Castrillón, CGTN en Español, Colombia.